Octubre será el mes culminante del béisbol de la MLB. Es el mes de la postemporada. Es el momento en el cual todos los amantes del béisbol estarán atentos a nuestras transmisiones y es el mejor momento para anunciarse en el béisbol de las grandes ligas. Por aquí Béisbol. Aquí Béisbol te da la mejor exposición a su empresa, marca o producto en una de las producciones deportivas más vistas en el planeta. La postemporada es para su empresa. No deje pasar esta oportunidad. ¡Gracias!